Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Vega y en este momento me encuentro en la feria o mejor conocida como Ciudad de Hierro y es que les voy a hacer un pequeño juego a los monterianos que se llama La Gallina Josefina, así que acompáñame para ver qué podemos ver. ¿Cómo te llamas? Cindy. Vas a jugar La Gallina Josefina, vas a decir La Gallina Josefina puso un huevo en la cocina, puso uno, puso dos, puso tres, puso cuatro y hasta que hagas esto ya perdiste, no puedes respirar, así que agarra bien aire, ¿vale? Una, dos, tres. La Gallina Josefina puso un huevo en la cocina, puso uno, puso dos, puso tres, puso cuatro, puso cinco, puso seis, puso siete, puso ocho, puso nueve, puso diez, puso once, puso doce, puso trece, puso catorce, puso quince, puso seis, puso siete, puso diez, puso diecho, puso decinueve. ¿Tú lo que te gustaría participar? ¡Supérala! A ver si puedes. Vale, ¿cómo te llamas? Saúl Carrillo. Una, dos, tres. La gallina puso Josefina, puso un huevo, puso un dos, puso tres, puso cuatro, puso cinco, puso seis, puso siete, puso ocho, puso nueve, puso diez, puso once, puso doce, puso trece, puso catorce, puso quince, puso diez, seis, ya. ¿Ella qué es tuya? Amiga, vacía. No, ya. Ah, te ganó tu novia. ¿Ni modo? ¿Cómo te llamas? Hugo. El que más ha llegado es a diecinueve, a ver si tú lo superas. Una, dos, tres, ya. La gallina Josefina puso un huevo en la cocina, puso uno, puso dos, puso tres, puso cuatro, puso cinco, puso seis, puso siete, puso ocho, puso nueve, puso diez, puso once. ¿Qué pasó Hugo? ¿Por qué no llegaste tanto? No sé, estoy sin aire ya. Vale, ¿cómo te llamas? Iván. A ver Iván. Una, dos, tres. La gallina Josefina puso un huevo en la cocina, puso uno, puso dos, puso tres, puso cuatro, puso cinco, puso seis, puso siete, puso ocho, puso nueve, puso diez, puso once, puso doce, puso trece, puso catorce, puso quince, puso seis, puso siete, puso dieciocho, puso diecinueve, puso diecinueve, puso... ¡Madre mía! Ha superado a todos hasta el momento, vale, ve, interesa el campeón por el momento. Primero, ¿cómo te llamas? Vanessa. A ver, Vanessa, ¿te sabes el juego o te lo explico? Vas a tener que decir, la gallina Josefina puso un huevo en la cocina, puso uno, puso dos, puso tres, puso cuatro, hasta que ya no tenga respiración, a ver a qué número llegas. El máximo que lo ha hecho en esta noche es veinte. Una, dos, tres. La gallina Josefina puso un huevo en la cocina, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ganando como siempre. Siete, ocho. Puso uno, puso dos, puso... Apúntele bien. La gallina Josefina puso un huevo en la cocina, puso uno, puso dos, puso tres, puso cuatro, puso cinco, puso seis, puso siete, puso ocho, puso nueve, puso diez, puso once, puso doce, puso trece, puso catorce, puso quince, puso diecisiete, puso dieciocho, puso diecinueve, puso veinte, puso veintiuno, puso veintidós. Hasta el momento, ella es la que va más adelante, que todos los chicos lleva veintidós. Primero, ¿sus nombres? Alejandro, César, Andrés, Marco, Samuel, Luis. A ver, vamos a hacer la competencia aquí, se llama la gallina Josefina, ¿ok? Ok, comenzamos. Dos, ya. La gallina Josefina puso un huevo en la cocina, puso dos, puso cuatro, puso tres, puso cuatro, puso nueve, puso diez, puso once, puso dos, puso tres, puso cuatro, puso ocho, puso nueve, puso diez, puso once, puso dos, puso tres. Sigue, sigue, sigue. La gallina Josefina puso uno, puso dos, puso nueve, puso nueve, puso nueve. La gallina Josefina puso un huevo en la cocina, puso uno, puso dos, puso tres, puso cuatro, puso cinco, puso seis, puso siete, puso cinco. ¿Cómo te llamas? Dio Neiso. ¿Sí te sabe el huevo de la gallina Josefina? Vale, vas a jugarlo, a ver cuánto llegas. El máximo que ha llegado es veintidós. Tres, dos, ya. La gallina Josefina puso un huevo en la cocina, puso uno, puso dos, puso tres, puso cuatro, puso cinco, puso seis. ¿Quién es? ¿Quién más lo quieres superar? No sé cómo es, si no jugara. ¿Supéralo? La gallina Josefina puso un huevo en la cocina, puso uno, puso dos, puso tres, puso cuatro, puso cinco, puso seis, puso siete, puso ocho, puso nueve, puso diez, puso once, doce, trece, catorce, quince y seis. ¡Oílo, oílo, oílo! ¡Botea! Andrés. A ver Andrés, ¡supéralo! La gallina Josefina puso un huevo en la cocina, puso uno, puso dos, puso tres, puso cuatro, puso cinco, puso seis, puso siete, puso ocho, puso nueve, puso diez, puso once, puso doce, puso trece, puso catorce, puso quince, puso diece. ¡Volver a quererte, volver a tenerte cerca de mi girl! Vale, lo superó, lo superó. Gracias. Vale, ¿cómo te llamas primero? Sebastián. Vale, Sebastián, vas a jugar para superar veintidós puntos. Dos, ya. La gallina Josefina puso un huevo en la cocina, puso uno, puso dos, puso tres, puso cuatro, puso cinco, puso seis, puso siete, puso ocho, puso nueve, puso diez, puso once, puso doce, puso trece, puso catorce, puso quince, puso diece. ¡No! ¡Estuviste a punto! A mi mamá, a mi papá, no tiene que aprovechar momentos, también a todos mis fans, a los que me siguen en las redes sociales. Listo para superarlo, veintidós para ser la portada del video y el máximo ganador de acá, ¿vale? Tres, dos, uno, ya. La gallina Josefina puso un huevo en la cocina, puso uno, puso dos, puso tres, puso cuatro, puso cinco, puso seis, puso siete, puso ocho, puso nueve, puso diez, puso siete, puso tres, puso cuatro, puso siete, puso cuatro, puso cinco, puso seis, puso el primero. Y bueno chicos, espero que les haya gustado demasiado este video Yo soy Luis Vega, me despido de ustedes Pero no, si antes recordarles que voy a hacer más videos Aquí en Montería, disfruten, disfruten La vida, hasta la próxima Y espero que salgan en alguno de mis videos Chao